Siento una paz en el alma Desde que entraste lugar Encuentro palabras Para poder expresar Que la alegría que siento Me llena de libertad Si me permite un momento Yo se lo voy a explicar Es el Espíritu Santo Me está tocando Me está llenando Siento que el fuego divino Me está quemando Me está llenando Me está quemando Purificando Siento una paz en el alma Desde que entré a este lugar Y es que no encuentro palabras Para poder expresar Que la alegría que siento Me llena de libertad Si me permite un momento Yo se lo voy a explicar Yo se lo voy a explicar Siento que el fuego divino Me está quemando Me está quemando Purificando Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Me está quemando Me está quemando Me está quemando Me está quemando Es el Espíritu Santo Me está tocando Me está llenando Es el fuego de Dios Siento que el fuego divido Me está llenando Si tú levantas tus manos Si tú abres tu boca Él puede bautizarte Es el Espíritu Santo Me está tocando Me está llenando Levántalo, levántalo, Él está ahí Él está ahí Basta levantar las manos Siento que el fuego divino Me está quemando Abre tu boca Abre tu boca Él va a llenarte Abre tu boca Suelta las lenguas Suéltalas Seré el Espíritu Santo El Espíritu Santo Me está quemando Eso es Eso es Eso es Ahí está Ahí está Alguien lo está recibiendo Suéltale el fuego divino Me está quemando Eso es Suelta la gloria Suelta la alabanza Suelta la adoración Es el Espíritu Santo Me está quemando Me está quemando Ya está llenando Ya está tocando Siento en el fuego divino Me está quemando Alguien está hablando en lenguas Alguien está sintiendo la gloria Alguien está recibiendo Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo Me está tocando, me está llenando Siento que el fuego divino, siento que el fuego divino Que precioso es sentir tu presencia, que precioso es sentir la gloria Que precioso es sentir, la gloria de Dios Que precioso es sentir, que precioso es sentir Vive la gloria de Dios Una vez más, una vez más Que precioso es sentir La gloria de Dios Aleluya! La gloria de Dios